¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Dónde nos encontramos chicos? Saludos a Chihuahua, a toda la gente que nos ve, toda la República Mexicana, recomendable venir a darse una vuelta justo al rumbo, sobre todo aquí con los jóvenes de esta... ¡Cachorro! ¡Ay, ay, ay! ¡A poquito! ¡Cachorro! No, no, hay que hacerles promoción a mi buen chino acá, y al Capi, este... Aunque el chino anda de contrabando, pero a todos por todas maneras acá de este lado, ¿verdad? Nos encontramos aquí en el Meco, vamos a hacer un snorkel con estos amigos de Chihuahua, ¿la familia? Los Guevara y Los Álvarez. La familia Guevara y Álvarez. Los Guevara y Los Álvarez. Perfecto, que nos visitan el día de hoy. ¡Bien!